Desde que llegué a este instituto, la verdad es que me sentí bastante cómoda porque todos mis compañeros como que me integraron. Nunca dejamos a ninguno excluido. Desde un principio había muy buena vibra, todos hablábamos, nos contábamos cómo iba, cómo pensábamos que iba a ser la clase, cómo pensábamos que iba a ser el tutor. Y la verdad es que las clases en sí a mí, por ejemplo, en particular me han parecido geniales, el profesor te ayuda en absolutamente todo. Cada vez que vengo, vengo bastante contenta porque sinceramente farmacia es lo que más me gusta y que poder ejercer esa profesión en un futuro me parece estupendo, la verdad.